chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de fifa 18 modo carrera y hoy vamos a jugar el partido contra el psg hice los cambios que dije en el capítulo anterior cambié la alineación puse a poco a de ms o mata de extremo derecho sánchez extremo izquierdo luka con el centro a ibrahim movil lo dejamos en el banco quiero probar a martiel así que solamente la segunda parte lo cambió por el es y sánchez puse escribí en que me dijo que quería jugar el juego venga ya jugó la otra vez así que bueno este lo sacamos y pongo a crimen que es un jugador nuevo y tiene 18 años es joven 18 años recién viene al máster a la oportunidad no me ofrecieron una oferta por marcus rafford que podríamos intentar negociar vamos a ver mostrar acciones aceptar oferta vamos a negociar la oferta vamos a negociar lo malo que pienso yo de esto es que no tiene voces vamos a ver añadir cláusula le podemos enseñar una cláusula cláusula o proponer un precio de transferencia lo vamos a poner un poquito más alto un poquito más alto vamos a poner las 40 millones vamos a hacer eso vamos a dejarlo hay clic y una cláusula de venta no cláusula le saca una cláusula el mismo lo faltamos a que ese pero estamos dispuestos a aceptar no menos de 40 millones nos cerveza no queremos que estamos dispuestos a salvar a cuota de transferencia bueno para pagar los 40 millones de representantes de la juventud nuestras acciones y lecciones por disponibles hay que esperar bueno vamos a jugar el partido cuando el psq bueno ya estamos acá en el partido con el psd es por la copa élite asiática parece la champion para así decirlo pero no tenemos la marquinhos neymar tengo miedo con neymar vamos y que este partido sea lo mejor de este capítulo como lukaku pues acá sí miren a poco miren a poco pero agachete más lukaku te pegó en la espalda debuta neymar 185 millones y acá también debuta lukaku con 91 millones de marvalista un montón también en el mundo es un buen jugador y acá lo tenemos a poco más topa para corazón de poco vamos a ver la selección es ven, plan 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 gol de poco al minuto 8 empezamos bien ahí está la parte de atrás y me hizo un tiro raso acá ya viene de esquina y que sea inatajable para el portero Vamos a por el segundo gol Falta Cavani Se tropezo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Se lleva el rebote Fuera Fuego es un fenómeno Ole Espera, vamos a ver con el regate Me salió mal el regate, era para el otro lado Eh, falta Bueno, no fue Falma en realidad Ay, que pase Reventala El pase ahí Picándolas fue bueno, pero bueno Ah, estaba adelantado Va Pero bueno, el pase estuvo bueno Vamos, Pogba Ole Ay, que golazo de Pogba Levantándose la Ahí, perfecto Quería, quería hacer ese tipo de goles Yo quería hacer ese tipo de goles Muy bueno El golazo de Pogba Cómo se le levantó el arquero Quiero que me acerque a propósito Toma, para otro lado Perfecto Quedó pagando el arquero Pogba, impresionante 2-0 2-0 Gala, gala Primer tiempo termina, chicos 2-0 Los dos goles de Pogba El primero bien raso Y el segundo Levantándose la roja Totalmente Intergenando Ah, esperen, esperen Voy a hacer un cambio Dije que iba a meter a Martial Quiero probar Porque Alex y Javier Tocó mucha bola Vamos a hacer si Martial Se mete más en el juego Ahí está Martial Martial Supuestamente en Ultimate Team O en el juego Voy a decir que Martial Era muy bueno Pero ya creo que me estoy retractando Vamos Martial Loca Que Eh, penal Eso es penal Eso es penal Me pegó Me pegaron a Lingard Ahí en la espalda Eso es penal Chavalote O sea, metiendo el PDI Eh, también lo lesionaron Pero alguien que se la saque Bien, ahí Se lesionó Se lesionó feo Shang Yo creo que es alisón Ese flaco Se partiste en la rodilla Para un poquito El árbitro Dale, árbitro Llama al asistencia Arbitro Él hizo que el carácter Le hagan esto Bueno, es un lateral izquierdo No pasa nada Lo cambiamos por DFI Con Yau Hay que ver cuánto Tiene recuperación Ahí, ahí Le pegó en la rodilla Feo Y ahí sí No se pudo levantar Quiero un golazo De poco Pégale ahí Con calidad Vamos, Lukaku 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 Ole Eh, eh Me está agarrando Me está agarrando el cuerpo Eso en mi país Se dice Fawe Vamos, Lukaku 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 Tatatatatata en el córner otra vez una tajada de trap cuando te tiro y siempre lo ponen los tiros ay dios mío bajo palos y no fue nada no fue nada la ley de la ventaja bien recuperada quiero un gol de un gol más un gol más el hat-trick de poco queremos queríamos el hat-trick de con poco bueno bien buen partido como partida de los directores técnicos tenemos quiero ver el segundo gol de poca impresionante es que no todos los jugadores pueden hacer eso solamente los de la parada de trap la para detrás quiero verla esa mano ahí es imparable bueno chicos el segundo partido y bueno vamos a ver cómo se abre las negociaciones como anda vamos a hacer unos entrenamientos también por eso jugador vamos a entrenar un poco con los jugadores vamos a darle a lukaku para practicar disparos al primer toque en ejercicio dos extremos podemos martir que tiene práctica bastante los pases le voy a dar a martín por esos pases no pueden ser tanto nosotros vamos a cada extremo mediocampistas defensa la defensa la voy a simular pero lo caso y eso lo voy a hacer yo necesitan laterales no está lastimado y acá le vamos a dar nuestra el próximo partido va a jugar chiquito romero bueno vamos a jugar el de lukaku primero primero como es el de luka vamos a parar un poquito tenemos tiempo para como cinco minutos está bien pausa disparos el primer toque estamos ahí bueno el palo en el primer toque bueno ese no fue el primer toque pero bien no tiene todavía lukaku de qué pie es si no ven al palo creo que patea con la izquierda y con la izquierda hay al palo ver un golazo siguiente jugador vamos con pase de gol con antoni martin no sé qué se puede hacer estamos en pase de gol tac hay que ir a los pases 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 para sumar puntitos la mayoría de que ser pases en esto hay esa tajada con el pie no que pase inútil se ven en ver a imágenes perfecto tomado del centro ahí esa tajada bueno vamos a ir a ver resultados y lo demás los simulamos simular todo simulamos estos y por acá vamos a terminar el vídeo de hoy sumamos un poquito ahí perfecto vamos a ver en la oficina vamos a ver qué le pasó en el último partido realmente me siento muy buena la jornada así que gracias por el año de entrenador informe el jugador lesionado a ver qué dice aparece la región sufrido un hombro dislocado y trabajo por ocho semanas arreglarse el problema al millón no te preocupes te voy a sacar de ahí vas a ir por ocho semanas a la reserva y te va a reemplazar veimos o blind vamos a poner en esta fe la guine pero bueno blind por ahora me parece que va a estar bien así que bueno chicos espero que les haya gustado el capítulo de hoy buenos golazos y bueno nos vemos en el siguiente gameplay de el modo carrera de fifa 18 como tt un saludo un abrazo gracias por todo y chao chao chau